Hola queridos amigos de Entre Puntos, amigos hoy nos vamos a referir a la época de transición entre lo que se llamó la edad media y la edad moderna que fue justamente la época en la que ocurrió el encuentro entre dos mundos llamado el descubrimiento de América. A finales del siglo 15 Europa era el punto focal del mundo y las monarquías tenían el control completo político, religioso, económico y social. A pesar de que la edad media es catalogada por algunos historiadores como una época de oscurantismo, fue amigos ahí cuando surgieron las universidades y el pensamiento tuvo una evolución considerable. Como dije, en Europa se caracterizó por el fortalecimiento del poder de los reyes, por la transición del feudalismo a un incipiente capitalismo comercial y por el inicio de la expansión por los mares y el desarrollo del humanismo y luego pues el renacimiento. Durante la edad media se sucedieron constantes invasiones, los vikingos, los húngaros, los sarracenos, los eslavos, todos trataban de expandirse conquistando territorios. Por otro lado los siglos 11 y 13, o sea del 11 al 13 fueron la época de las cruzadas, mucha actividad religiosa, mucha violencia religiosa. Al llegar los siglos 14 y 15 Europa vivió una crisis que implicó una disminución demográfica y económica y muchos conflictos políticos. La edad media inicia con la desintegración del gran imperio romano de occidente, el 476 y termina en 1453 con la invasión turca que destruye el imperio bizantino que era esa extensión del imperio romano y se le llamó imperio romano de oriente. Amigos hoy contaremos cuál es el contexto histórico que enmarcó los viajes del almirante Cristóbal Colón a América. Veremos qué pasaba en esa España, vamos a decir por los 1490, 92, 94, ¿verdad? qué sucedía en Europa y cómo cambia la perspectiva del descubrimiento de un nuevo continente en medio del mundo. Y para tratar este tema nadie tan ideal, ¿verdad? Como un artista, un investigador, un arquitecto y un constructor, pero hoy viene como investigador y ese es Cristian Martínez, una de las personas que más investigado en nuestro país sobre estos temas. Así que vamos a darle la bienvenida a Cristian. Mónica. Qué bueno tenerte aquí entre puntos de nuevo con nosotros. Yo soy candidato a la familia. No, ya tú eres parte del elenco, parte del elenco. Cristian, qué personaje este tan interesante, tan misterioso, el almirante, es que algunos ni siquiera, ni siquiera se atrevan a pronunciar el nombre. Seguro, sí. Ah, sí, sí. Mi papá no se le podía hablar, decía el almirante, no decía el nombre. No, qué, cuántas cábalas, ¿verdad? Sí, cábalas, cábalas, tremendamente cábalas, pero este es el personaje más, más misterioso. Él mismo se creaba su misterio, pero eso cuando se habla prácticamente de después lo que pasó, el encuentro, pero uno tiene que ver hacia atrás, siempre qué pasó, la génesis de lo que pasó. Y ahí es muy interesante. Ahí, yo estoy investigando eso hace muchísimos años de cuando vivía en Italia, he estado en los sitios y me quisiera en esta, en este lapso de tiempo, referir a tres ciudades que son la clave para entender después muchas cosas del personaje y además de lo que pasó después, o sea, del resultado de esas, de esas, de esas, vamos a decir, contactos que hubieron. En primer lugar, tenemos que situarnos en Génova. Entonces, ¿se supone que nació Colón? Sí. Yo, naturalmente, cuando se habla de Colón, estamos teniendo un terreno movilizado. Sí, porque todo es un misterio, nada es seguro. Y después quiero exactamente que era catalán, que era ruso. No han dicho que era marciano de milagro, pero han dicho todo. Pero era, sin duda, con gran probabilidad, era genovés. Pero ahí hay otro misterio, pero no vamos a tocarlo ahora. Génova. Uno se explica, bueno, fue un genovés italiano. Fue a España. Que no existía Italia, pero era... Sí, en Italia eran muchos reinos, eran como 45 reinos. Pero, ¿por qué en España, que los españoles en ese tiempo eran bastante compactos en el sentido... Ya era Castilla y Aragón, que estaban unidos. Era así, pero estaban en un momento muy patriótico. Habían sacado a los turcos, a los musulmanes, a los almohades y habían también expulsado a los judíos. A los judíos. Entonces, y ahí hicieron un daño porque ellos eran el pensamiento más o menos intelectual El pensamiento y el dinero. Y el dinero, sí. Pero espérate, ahí viene lo interesante. Génova. Génova, Dante Alighieri le decía la desvergonzada. En primer lugar, hay que ver cómo era Génova en ese periodo. Génova no tenía... Hoy tú pasas por la Riviera Ligure en una autopista y la autopista pasa arriba de la ciudad de Génova en unos elevados y después tiene naturalmente para quedarse. Pero Génova está en el mismo corazón del Mediterráneo. Antes no. Antes era camino de pastores para llegar a la ciudad. Era una ciudad marítima que se defendía del mar. Tenía un gran puerto. Eso hizo que fuera importante hacia el 1100, 1200. ¿Por qué? Porque estaban las cruzadas, como bien dijiste ahorita. Entonces, se necesitaban... Es Europa que quiere recuperar el santo sepulcro. Jerusalén. Era la meta. Entonces, esas gentes, ellos necesitaban que tenían que ser transportadas. Y tú tienes que buscar ciudades marítimas. Una era Venecia, pero eran el Adriático. Esos eran los que venían de Rusia, de esos sitios ahí. Pero el corazón de la cristiandad, Francia, la misma Italia, pero España y Alemania, tenían que bajar al Mediterráneo para... Porque era algo místico conquistar de nuevo el santo sepulcro. Porque había también en el medioevo la creencia que se iba a acercar el momento que Cristo iba a regresar. Y cuando regresara Cristo, todos iban a ir a Jerusalén. Y tenía que ser cristiano, no podía estar. Cristo iba a regresar con los musulmanes. Entonces, esa creencia muy profunda, muy arraigada, era verdaderamente imperante. Y un impulso enorme. Seguro. Entonces, ¿qué pasa? Génova es... La parte, como te dije, de Venecia está arriba, pero abajo está... Había pisa, pero era pequeña, pero está Génova. Génova, una ciudad marítima y portual. Tenía grandes puertos. Y ellos fueron los que organizaban. O sea, ahí se formaban las cruzadas que iban a Tierra Santa. ¿Qué pasa? Se formaban en Génova. En Génova. Entonces, ellos tenían grandes astilleros. Que sobre eso te tengo... Es la palabra española. Astillero es donde se hacen los barcos. Pero astillero es... Se llama astillero porque son astillas. Ahí están las astillas de los calafates y los carpinteros que trabajan con hacha. Se cortaban los árboles y se tallaban. Entonces, hay astillas. Se llama el astillero. Sí. De ahí viene la palabra. De ahí viene la palabra. Entonces, Génova concentra. Pero, ¿qué pasa? Eso tiene una triple significación. Primero, ok, técnicos navales. O sea, los que sabían hacer los barcos para transportarse. Ellos heredan del imperio romano el uso de los grandes barcos de carga. Los romanos eran expertos. Pero eran barcos para el Mediterráneo, que no tiene grandes olas. De ahí viene la carraca. La carraca es un gran barco de transporte. Pero, ¿qué sucede? Sin quilla. ¿Era un barco redondo? La carraca. Sí, era redondo. Pero no tenía una quilla fuerte. Sino que era bastante... Tenía sí su quilla, pero no hacía nada. Era como el arca de Noé. Exacto. Exactamente. Entonces, ese barco de carga, de ahí se deriva la NAO. La NAO. Que es una carraca ya más avanzada en el tiempo, con algunas modificaciones. Y entonces, en el medio estaría la carabela, que es más pequeña y más redonda. Sí, entonces, no. Entonces, ahí viene el... ¿Qué pasa? La carabela es una creación portuguesa porque... Pero, ¿qué sucede? Ahí viene... Es complicada la cosa. La carabela es portuguesa. ¿Por qué? Porque se llama carabela porque deriva de cuando los musulmanes conquistan parte del sur de España. tenían unos barcos que se llaman carabos. Llamaban carabos a los barcos. Y de ahí viene la carabela. O sea, de creación musulmana. Sí, sí, es creación musulmana. Pero, ¿qué sucede? Fíjate qué pasa. La carabela tiene... Alante tiene una vela triangular y atrás tiene una vela cuadrada. ¿Qué sucede? La vela cuadrada es para largas distancias. Pero, ¿qué pasa? Como antes se hacía cabotaje. O sea, por la costa. La vela triangular es la única que tú puedes manejar para entrar. Sí. La carabela era siete veces mejor que los otros barcos. Era... Y además era un barco de pesca estupendo. Pero, ¿por eso es que dicen que incluso resultó mejor que la propia NAO, que era la Santa María? Sí, sí, seguro. La NAO era una carraca. La NAO... Exacto. No era velera. Porque la NAO era pesada. Después, cuando hablamos de Colón, te digo, los reyes le dieron a... Es como yo te regalo a ver un carro, un Ford del 57. Es grandote, pero... Pero, ¿la NAO Santa María era de Juan de la Cosa? Sí, sí. Pero ella se llamaba antes La Gallega porque se hizo en Galicia. Exacto. Pero era... Pero la Santa María era un barco pesado y malo. Lo que pasa es que Colón no tenía opción. Claro, 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 claro. No importa, no importa. Sí. Entonces, fíjate qué pasa. En ese contexto, Génova, ¿qué pasa? Tiene los barcos, la construcción, el know-how, pero además tiene esta característica que Génova a un cierto momento para eso, para transportar, necesita tecnología, pero también dinero. Entonces, ellos crean prácticamente todavía los banqueros. Eran banqueros los grandes genoveses. Entonces, todavía existe hoy la banca de San Giorgio, la banca de San Jorge, que es la banca, el banco por excelencia de Génova. Pero, ¿qué pasa? La banca de San Giorgio... Pero, ¿de qué año estamos hablando? Estamos hablando del 1200, de 1200 y algo. Bien rápido. Ellos prestaban dinero para las cruzadas porque ellos se vieron... Los comerciantes, los... Mira, el capitalismo más puro, salvaje, vamos a decir así, que existió y todavía quizás hoy pudiera ser un ejemplo, es Génova. O sea, ¿fueron los primeros de los bancos? Fueron de los primerísimos bancos. Hubieron otros, pero es que la parte... Fíjate, la cruzada se convirtió en un negocio porque venía gente y había que transportarlo y además atrás estaban los reyes. Pero, ¿qué sucede? Ellos entendieron, los genoveses, por eso es tan importante, entendieron. Dicen, ven acá. Pero, ok, yo los transporto, pero a veces no tienen dinero, pero le prestaban dinero a los reyes para poder... O sea, yo te... Ok, yo construyo el banco y yo te presto el dinero que yo me vuelvo para mí. Exacto. No había opciones. Exacto. Entonces, pero ¿qué pasa? Fíjate, ellos eran tan bárbaros, o sea, tan perfectos en su manera de ser... En su estrategia. En su estrategia. Génova tenía, por ejemplo, cuando firmaba contratos, ellos eran como legales, pero hacían cosas horribles, pero legalmente. Por ejemplo, tenían una oficina que se llama ufficium rubaria, o sea, oficio de robos. ¿Por qué? Porque ellos alquilaban un barco también a los corsarios. Yo decía, mire, yo soy un corsario, yo lo que quiero es asaltar por allí. Ok, yo te doy mi barco, pero me vas a pagar tanto y lo que... Yo mando un contralador y lo que tú robes, una parte mía... Y se llamaba así, o sea, era establecido. Oficio rubaria, establecido, oficio de robos. O sea, era... Por eso que Dante le dice, la desvergonzada, porque hacían cosas que hoy nos parecerían absurdas. Dicen, ven acá. Sin embargo, eso era normal. O sea, para ellos, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿qué pasa? Ningún otro reino hacía eso. No, ninguno. Porque además, fíjate, Génova tenía otra característica. Como te dije, está aislada. No tenía cosas expansionísticas, porque tú sabes que todo ayuda a uno y dice, ese un día se va a convertir en un peligro. No, no. Ellos nada más, su barco y su cuarto. Entonces, ellos estaban verdaderamente muy bien posicionados. ¿Qué sucede? Hacia el 1300, 1310, 17, toda Europa tiene, se hacen famosos, tienen almirantes genoveses. Genoveses, o sea, porque eran los más... Las grandes familias, por ejemplo, los apellidos eran Uso de Mar, Uso de Mar. O sea, tenían... Era un reino. Era Doria, Andrea Doria, era genovese. O sea, las grandes familias tenían que ver, eran expertos de mar. Entonces, ¿qué sucede? En ese contexto, también, ellos tenían almirantes en la flota. Ellos que crean la flota lusitana, o sea, portuguesa, la crean mucho antes, que sea, el 1200. O sea, te quiero decir, después, Portugal despega. Despega como potencia naval. Potencia naval. Tenía la escuela de Sagres, que era lo más importante. Pero, mientras tanto, antes, era armado por genoveses. Toda Europa tenía que ver con genoveses. Pero a demanda del gobierno portugués. O seguro. De los reyes. Pero los reyes, mira. O sea, que la Meca, donde se hacía todo lo naval, era Génova. Era Génova. Génova eran los expertos. Iban a todos los sitios, los astillanos de otros sitios. Mira, en Francia, el único puerto de Francia, cerca de Marsella, se llama Eguismortes, Aguas Muertas, que es donde se hacen los barcos. Pero los que lo hacían eran genoveses. O sea, y era sobre el rey de Francia. Porque ellos servían. No importaba. Yo te sirvo a ti. O sea, ellas las únicas cosas que me hicieron. Tú me pagas, yo te sirvo. ¿Eh? Tú me pagas, yo te sirvo. Y yo te sirvo. Las únicas cosas que ellos no hicieron fueron con los musulmanes porque ya no era para tanto. Porque eran cosas de Lucifer, del demonio. Pero a todos los reyes, ellos decían, tú me pagas y yo te llevo. Tú eres, tú dices, mira, yo soy corsario. Por eso también ellos participaron en el negocio de la trata esclavista. O sea, porque tú decías, yo traigo esclavos de Senegal. Bueno, págame y yo te preparo los barcos para que tú traigas los esclavos. O sea, hoy se va a decir una cosa no ética. Pero antes era, digo, para esa mentalidad era absolutamente normal. Entonces, por esa razón Génova se hace una potencia. Tenían que recurrir a Génova porque además eran grandes prestamistas, como te dije. Y tú verás una sorpresa. Entonces, de Génova vamos a pasar ahora a Sevilla. Pero antes, no nos olvidemos que, como yo te digo, Cristóbal Colón es Génova. Sobre eso, él es hijo de un cargador de lana. Pero ahí hay mucha tela que cortar. Y mucho misterio. Mucho misterio. Y no vamos a entrar en eso. Pero una cosa es cierta. Lo que dicen las biografías buenas, o sea, más o menos no inventadas, documentadas, es que él desde muy joven, desde la edad de 12 años, se inició, se fue de la casa y parece que no se llevaba bien con su padre. Y los dos hermanos, él y Bartolomé, tenía también un hermano, el Bianquineta, que casi no se menciona. Pero él y Bartolomé se van. Bartolomé va hacia Portugal y es de los cartógrafos grandes. Colón también que era algo de cartógrafo porque él sabía un poco de todo. Pero él era muy mal, escribía mal y hablaba mal. O sea, ese es uno de los misterios que dicen, no, porque no hablaba bien español, no hablaba italiano. No, es que los genoveses hablan un dialecto. Los genoveses no hablan italiano, es un dialecto genovese. Un dialecto liguro. Entonces, en ese momento vamos a hablar ahora de Sevilla. Sevilla es la capital, prácticamente Madrid todavía no existe, es la capital de, vamos a decir, no de España, pero primero fue una ciudad árabe, por eso hay tantos sitios, por el flamenco y esas cosas. Pero, ¿qué pasa? Cuando ya es cristiana, esa es la capital, es como Nueva York, ese era el sitio. Un buen símil. Para que tú veas qué interesante era Sevilla. Habían 28 albergues, porque no había, no había, albergues donde iban extranjeros para genoveses. 21 eran de genoveses. De 28, digo, 21, o sea, era, tú podías ir así y te hospedabas ahí. Pero 21 de los 28 eran genoveses. Eran genoveses. Propietarios de genoveses. O sea, eso quiere decir la gran influencia. ¿Por qué? Porque Sevilla, estar ahí, además, Guadalquivir y toda la parte. El río Guadalquivir. Sí. Ahí se comerciaba precisamente el trigo. Se venía desde el oriente, de Kios, de Grecia. Entonces, ese tráfico marítimo era ahí que iba a parar. Eso siguió después de la conquista porque, por ejemplo, el tabaco, el tabaco de aquí, en Sevilla, que se comerciaba. O sea, entonces, en ese contexto también histórico, hay que pensar que todo lo que Sevilla aglutinó, había, ahí estaban los banqueros genoveses. Ahí estaban full. Ellos estaban completamente integrados. ¿Fueron primero los banqueros genoveses con los florentinos? Habían florentinos, pero eran más genoveses. Tan es así, por eso había esa rivalidad, por eso es que Dante, que florentino, dice, la desvergonzada. Porque dicen, nosotros tenemos cierta ética. Esto no, esto hace lo que les da la gana. Eso era. Ahora, fíjate, cuando ellos están en Sevilla, ahí ya entra el periodo de los reyes católicos. Los reyes católicos necesitan dinero. Y están los genoveses que tienen el dinero. No solo. Ellos, todo lo que es, prestan el dinero para el golpe final a Granada. Son ellos que los prestan. Los prestan. Los Grimaldi, que después, fíjate, que son la misma dinastía que está de Monte Carlos, de los Grimaldi. Los Grimaldi, que son genoveses puros, tienen prácticamente una base profunda y prestan dinero. Ellos prestaron para, y estaban prestando dinero para la toma de Jerusalén, para la conquista final del cristianismo al musulmán. Ellos prestaban el dinero. Desde el siglo XII, entonces. Sí, siglo XII. Entonces, eso se prolonga. Ellos eran los ricos del sitio. O sea, por cientos de años. Entonces, va más allá. Se dice que Colón fue Santángel, cosa de ración de los reyes, el que prestó el dinero. Ah, fue Santángel el que lo prestó. Santángel, sí, pero espérate. Pero Santángel estaba unido. Era socio de los genoveses. O sea, ahí está el cuarto, los cuartos de Génova también. Eso te explica por qué Colón puede, vamos a decir fácil no, pero puede penetrar. Porque no es verdad que un desconocido, tú vienes ahora aquí y quieres ver al presidente de la república, una persona que no lo conoce, y no lo ves. Sí. Por más bien que tú te muevas. Entonces, Colón llega a todos los sitios y dice, vean acá, ¿cómo este tipo llegó ahí? Llegó simplemente porque tenía los contactos genoveses, porque él era genovese. Entre ellos se entendían. Sí, sí. Entonces, y además le debe haber ofrecido, mira, fíjate, entre las cosas de Colón, fue un tiempo de corsario. O sea, corsario es capitán de corzo. Mira, ok. Bueno, pero imagínate si le prestaban dinero y barcos a los corsarios. Seguro. O sea, que no había problema. Ellos no tenían problema. Así que Sevilla está lleno de genoveses. Y genoveses, importantes. Pero sería corsario para genoveses, ¿para qué reino trabajaría como corsario? No, corsario se trabajaba para sí mismo. Ah, pero entonces era un pirata. Ah, no. Pirata, sí, espérate. Habían dos sitios. Sí, exacto. Perdón. Había el pirata que era por sí mismo también pagado por. Pero es que yo oí que él era corsario. Sí, sí, yo sé. Dije que era corsario. Pagado por, por ejemplo, por la corona. Decía, mira, porque por ejemplo, yo te quiero hacer daño y tú eres de aquel país, yo pago un corsario para casarte tu barco. Te aniquile. Te aniquile. Entonces, yo lo pago y ya, yo me lavo las manos porque tú eres el que carga con la responsabilidad, ¿no? Sí. Entonces, prácticamente los genoveses permearon, incluyendo que estaban también en Lisboa, en Lisboa, en Portugal. Ellos estaban en Portugal porque ellos eran los expertos marinos. O sea que era una, Génova era un reino sumamente poderoso económicamente, políticamente y era una potencia naval. No, no era una potencia naval. Entonces, ellos no se ocupaban de los pequeños, dejaron, entonces vamos a terminar después hablando de palos, dejaron los pequeños. Pero sí tenían los calafates y los expertos constructores, eran genoveses, ellos iban donde sea. Los genoveses tenían la ventaja de que en los contratos ellos ponían Queen, 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 Deus, Bolen, donde quiera Dios. O sea, donde quiera Dios. Eran muy religiosos. O sea, que sí, que tú puedes ir a cualquier sitio y ellos también. Y hay que entender el aval que le daba la religiosidad. Después de la conquista llegaron aquí. Mira, una de las más grandes familias, para que tú veas esto, es una paréntesis, una de las más grandes familias genovesas era Mayolo. Y son los descendientes que era después de Marcio Veloz Mayolo, que fue mi gran amigo, el arqueólogo muy famoso, falleció hace poco. Y prácticamente por esa razón, aquí había una lobby genovesa. Los creadores de la Marina Nacional. ¿Pero en qué época? En el tiempo de Duarte. ¡Uf! ¡Qué bien! O sea, es que hubo siempre un contacto con Génova. Así que prácticamente Génova era importantísima. Y en Sevilla se establecen y hacen los vínculos con los reyes. Entonces, una sorpresa. Y es que quizás el dinero que Santángel prestó a Colón. La reina no puso un chelé. No. Estaba ahí, que fui yo que le puse ahí la estatua en el faro que está adelante. Que es muy antiguo, que estaba aquí. Que la reina Isabel con un cofre de joyas. Eso es un mito. Un mito antiguo. Ese es un mito urbano antiguo. Sí, sí, sí. Porque ella no puso un centavo. Ahí fue Santángel prestado por los judíos, pero a través también de los genoveses. O sea, Santángel era tesorero. No vamos a ir a la pausa, Cristian. Pero ¿qué vínculo tenían entonces estos banqueros genoveses y los judíos? Que eran también los que tenían todo el dinero. Porque acuérdate que Génova, lo que te dije, no, no, no. A ellos no les importa. Ellos trabajan con cualquiera. Si tú le das el dinero, ellos hacen así. Y ellos se entendían con los judíos. Pero los precursores fueron los genoveses. Sí. Y entonces los genoveses... Vamos a la pausa. Sí. Volvemos de inmediato. Volvemos de inmediato. Amigos. Entenderla. La génesis de una época es difícil. Y más si estamos hablando de hace muchos siglos. El descubrimiento es uno de los eventos más importantes de esta era. Fue algo que cambió el mundo. Como dicen, si habían visitado América o no lo habían visitado, los vikingos, por ejemplo, es irrelevante. Porque no nos repercutió como repercutió lo que fue el descubrimiento por los españoles. Tenemos aquí al investigador Cristian Martínez, quien tiene muchísimos títulos que conocemos. Pero yo creo que esa minuciosidad en sus investigaciones nos da luz a muchas cosas. Cristian, entonces, hemos hablado de Génova como banqueros, como potencia naval, ese pequeño reino que ya tenía una fuerza enorme desde los siglos XII, XIII, XIV y ahora estamos en el siglo XV. Y su vinculación con Sevilla desde donde salió Colón a su primer viaje. Y desde donde se estaba coaciendo muchísimas cosas y los reyes habían acabado de expulsar a los árabes. Entonces, acuérdense que los turcos habían conquistado también todo lo que es el Mediterráneo. Ya no se podía comerciar en el Mediterráneo, en ese mar que era de Europa, como el patio interior. Y entonces, esto hace que surjan estas apetencias de descubrir nuevas rutas para poder buscar estos ansiados tesoros como eran las especies, la canela, la nuez moscada, todo esto. Entonces, este es el contexto. Adelante, Cristian. No, mira, antes que nada, Colón no salió de Sevilla. No, de palos. Él usó como base de palos que vamos a entrar. Usó como base Sevilla. Fíjate que Sevilla, te dije, era una ciudad cosmopolita. Por lo tanto, lleno de genoveses. Había una cantidad enorme de genoveses importantes. Y ahí, como ahí se comerciaba con productos que venían del Oriente y de Grecia, que antes, Grecia fue invadida por los turcos, pero quedó Kíos. Kíos era un sitio importante. Colón visitó a Kíos. Fue marino entre prácticamente Sevilla y Kíos. Entonces, en ese contexto. Hay algunos mapas por ahí que nos los pueden poner, por favor. Todo lo que es ese saber que tenía, que se concentraba en Sevilla. Y estaban ahí, el contacto con los reyes. Y ahí se movía el dinero y la política. Entonces, Colón, genovese, naturalmente. Y él, por esa razón, como te expliqué antes, pudo penetrar. Porque si no, un desconocido, un marino, que no tenía títulos nobiliarios. Aparte que después hay otro detallito por ahí. Pero él logra entablar contacto. Naturalmente, ese es rechazado. ¿Por qué? Porque los reyes, cuando venía este personaje, que seguramente estaba recomendado. No es que venía de la nada. Estaba recomendado. Oigan, lo que es importante. Entonces, cuando él exponía sus teorías y sus cosas, no le creyeron. Ahí está, palo de la frontera. Fíjense, sí. Palo de la frontera está en prácticamente la zona atlántica. Pero vamos a terminar con Sevilla. Sevilla, por esa razón hoy que se disfruta con nosotros, en la tumba, dicen, de Colón está en Sevilla. Yo digo que está aquí, pero está ahí. Entonces, ellos logran, los genoveses, hacer ese contacto. ¿Y por qué Colón, cuando él logra, él, a través de los genoveses, los genoveses fueron que hablaron con los reyes, que como les prestaban el dinero, ellos eran los, lo oyeron. Dijeron, bueno, mándame ese hombre que tú tienes. Había muchas razones, seguramente Colón, que era también un comerciante puro genovese, que había dicho, mira, si hay especies, yo te voy a dar un porcentaje. Algo tiene que haber habido, ha habido de eso. Entonces, prácticamente yo creo que a un cierto momento, Colón logra la entrevista con los reyes. Esa entrevista que Colón logra fracasa porque estaban los técnicos, que decían, no, es imposible, etc. Pero él siguió insistiendo, él tenía argumentos muy, muy, muy buenos. Y entonces sigue insistiendo y lo vuelven a ver. Él, cuando no le hicieron caso, él hace otros contactos con otras cortes, mandó a su hermano a Inglaterra. Lo hizo en Francia, nadie le creyó. Vuelve a España, entonces él fue como cuatro veces, o sea, era un necio. ¿Qué hacía Bartolomé en Inglaterra durante el primer viaje de Colón? No, él fue, no, no, fue a proponer el viaje, que fuera a Inglaterra, que a Inglaterra no le creyeron. Pero él era cartógrafo, él tenía un secreto. Él era cartógrafo, es un personaje muy importante, Bartolomé. Era cartógrafo en Lisboa. Entonces, prácticamente Colón logra un contacto ya más con los reyes y logra que le den un barco. Los reyes le dan la gallega, o sea, que después le ponen Santa María, le ponen el nombre de la Virgen para que resulte el viaje, la gallega. Pero, ¿qué pasa? Ese es un barco malísimo. Yo siempre sospecho, digo, bueno, los reyes, yo creo, cuando tú lees las capitolaciones de Santa Fe, te das cuenta que ellos pensaban que no llegaban. Es que no, es que no, no puede ser. Mira, la capitulación de Santa Fe, yo llego, la mitad es mío, soy el Virrey, soy el que manda, te mando lo que yo crea, o sea, oh. Pero al final no le dieron nada. Nada, pero te quiero decir, es que el fin, seguro no le dieron nada, porque cuando va dice, mira acá, pero estamos locos, o sea, entiendes, pero lo que pasa es que tú no podías decirle eso al rey. Desde el principio. Desde el principio era absurdo. Un muchachito de cinco años no te firma la capitulación de Santa Fe, los reyes, que eran bastante, especialmente, Fernando, porque Isabel era un poco así, pero los reyes, Fernando, que era astutísimo, y jugaba doble, doble cosa, que haya aceptado eso. Bueno, ¿qué pasa? Entonces ahí viene una cosa interesante para entrar a palos, que ese es el fin. Los paleños, palermo se dice, de los de palos dicen palermo. Eso está en el, eso fue un tiempo, una comarca de una taifa, que son los, un reino árabe. Ahí, por eso que ellos eran expertos constructores de carabelas, porque cuando los portugueses, los que están cerca, lo hacen, modifican el carabo, por ello están diciendo, había carabos, muchos carabos en palos. Palos, y toda esa parte ahí, fue antes, en tiempos romanos, fenicio. Ellos son grandes, ellos estaban en el mar de hace tiempo, lo que pasa es que eran pequeños. Y se llama palos, muy interesante, porque antes no habían puertos, sino palos en el agua, donde se amarraban los barcos, se llama palos, donde había cualquier sitio, por eso se llama palos de la frontera. Ese es el nombre. ¿Y por qué hay tanta confusión y le dicen palos de Moguer? Sí, no, porque Moguer está más adelante. No, para allá. O sea, es una ría que se difurca. Entonces, en el promontorio está la rabia, que es el monasterio, pero ese era un templo fenicio. Pero los fenicios estaban muy lejos de ahí, Cristian. ¿Eh? Los fenicios estaban muy lejos de ahí. No, no, eso era una ciudad fenicia. Eso era fenicio. Los fenicios eran, porque los fenicios exploraron el Atlántico. Y cuidado. Cuidado, si no llegaron también. Entonces, prácticamente, palos era, a veces nos hacían poco caso, porque sí, era un sitio donde había grandes marinos, pero ellos pescaban en el Atlántico. Por eso la carabela es buena, porque la carabela tiene quilla. Y al tener quilla, penetra en las aguas, con las olas, parte en las olas. La carabela se mueve, el ganado se mueve como una nuez. Miren, que la carabela parte, fende el agua. Sí. Sí. Entonces, Colón, cuando ya obtiene, le dan una carabela, pero ¿qué sucede? Él le dice, yo con esto no voy a llegar, tengo que tener ayuda. Y los marinos de palos hacían una cosa bastante deleznable, y era que ellos eran medio corsarios, medio piratas. Y cuando los portugueses establecen colonias en África, traían los esclavos, y los de palos se los robaban. Los asaltaban, le quitaban los esclavos, lo vendían ellos, y naturalmente eso lo supieron, enseguida lo supieron los reyes de Portugal. Y entonces había una disputa grande con eso, con los de palos. Entonces, cuando hacen pacto con España, con los reyes católicos, que los reyes católicos le dicen, no, espérate. Y dicen, no, ustedes, marinos de ustedes, de los sitios de ustedes, nos están atacando nuestros barcos. Ok, vamos a parar eso. Y lo paran. Entonces, como multa por eso, los reyes dicen, ustedes tienen que dar dos naves, porque ellos no querían los de palos. Tienen que dar dos naves a un extranjero que tiene un proyecto para conquistar, para llegar al oriente. Yo pensaba que la multa había sido por incursionar en aguas portuguesas, entonces fue por robo. Por robo. Por robo. Entonces, le ponen esa multa, naturalmente, ellos, de mala gana, ponen la pinta de la niña, de Juan Niño, o sea, que... Pero, ¿qué sucede? Ahí hay un misterio que después, cuando hablemos de Colón, podemos afincarlo. Y es que el jefe de palos es Martín Alonso Pinzón, el principal, el, ¿cómo que dice? El marino principal es Martín Alonso Pinzón. Que eran dos hermanos también. Dos hermanos, sí. Vicente Ñañez y Martín Alonso. Martín Alonso era como el fenómeno. Se llaman pinzones porque cantaban, decía, cantaban como un pinzón. El pinzón es el pajarillo. ¿Ah, sí? Tú sabes que lo que hacían los españoles con los pinzones. Tenían, los marinos tenían pinzones. Y los cegaban para que cantaran siempre. Los cegaban. Porque de noche no cantaban. Porque si tú ciegas, canta siempre. De noche no canta. Sin embargo, si tú lo ciegas, siempre... Qué abuso. Qué abuso, no, no. La ciudad productora de animales no existía en ese tiempo. Entonces, prácticamente, le dan esa multa. Pero, ¿qué sucede? Martín Alonso va a Roma. Ese viaje de Martín es la cosa más... Él estaba renuente. No, 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 yo no quería ir con ese loco. Además, Colón no caía bien porque era muy altanero y cosas. No, no voy a ir con el extranjero. Pero, ¿qué sucede? Él va a Roma. Y cuando llega de Roma, cambia de idea. Él fue de que llevaron unos pescados al Papa. Pero, entre paréntesis, el Papa era genovese. Eso te iba yo a preguntar ahorita que se me olvidó. Inocencio XIII, genovese. Inocencio XIII era genovese. Genovese. Entonces... Pero Inocencio XIII fue el que puso en su tumba. Se murió meses antes... No, espérate, cuando hablemos de Colón, eso es un tema. Porque se murió meses antes del descubrimiento y puso en su... Yo fui a la... Exacto. Y puso... Fui el promotor del descubrimiento de América. En su lápida. En su reinado, un nuevo mundo llegó a una tija nueva. Pero entonces él era genovese. Era genovese, era genovese, genovese, genovese. Pero lo hizo por eso, quizás, entonces. Ese es un tema. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Él llega y dice, sí, y de repente está de acuerdo. Él vio algo. ¿Él fue a dónde? Él fue a Roma. A Roma. Y volvió. Él tuvo los archivos secretos que yo estuve tres años investigando. Él tuvo los archivos secretos del Vaticano. Él vio, le entregaron ahí alguna carta, algo náutico, por lo cual él cambió de idea. Dice, no, hay algo. Entonces, él vuelve a España. ¿Dónde tú constataste eso? Que él estuvo en Roma y estuvo en el archivo. Yo tengo los datos. Tú lo tienes. Sí, sí, sí. Todos los datos. Entonces, ¿qué sucede? En ese contexto, Colón obtiene para el viaje. Pero, ¿qué sucede? Palos, fíjate que interesante. Todavía había renuencia. Él se hace amigo del padre Marchena, que es el prior de la Rávida. La Rávida está a la entrada de la ría. Está allá arriba. La Rávida es importantísima. Es un monasterio que el monje, el padre Marchena y el otro padre, que eran los priores, decían, al padre Marchena, decían, el estrellero. Porque él era un astrónomo, o sea, estrellero. Veía las estrellas. Que para un religioso es difícil, porque en ese tiempo, estamos hablando todavía, fin de medio año, el bebedado. Todavía estábamos hablando de Inquisición. Él hablaba, no, no. Y parece ser que el Colón entró en buenas pláticas, pláticas, con el padre Marchena y con el otro, que no recuerdo ahora el nombre. Y prácticamente, él, pero ¿qué sucede? Fíjate para cómo se bate el cobre, como dicen aquí. El padre Marchena, casualmente, era el confesor de la reina. Que fue el que lo acercó a la reina. Entonces, él seguramente, porque ellos lo habían rechazado, él le dijo, mire, el hombre es italiano, ese loco que está para él. Tiene algo interesante, oiga, lo que se yo cuento. Y ahí es que entonces dan el permiso del viaje. O sea que, eso se, en Palos, se concentra en Palos. Palos es esa pequeña comunidad de, porque está, Palos está más adelante de Moguer, por eso se dice Palos de Moguer. Pero es Palos de la Frontera. Y de la Frontera, se llama Palos de la Frontera, porque está en la frontera de Portugal. Que está en Huelva, además. Fíjate que está al límite, ahí está en la frontera. Más para allá está Portugal. Entonces, ellos vivían siempre en pugna con los portugueses. Pero entonces, ¿él conoce al padre Marchena allá, en Palos, Colón? ¿O ya lo conocía? No, no lo conocía en Palos. ¿Él lo conoce en Palos? Yo pensaba que ellos se conocían. No, no, yo creo que no. Yo creo que se conocieron en Palos. Sí. Pero él tenía ya, Colón, porque él había tanto ido. Mira, el último, el último cumple de Colón es que él va al campamento de los reyes en Santa Fe, frente a Granada, que es la toma de Granada. Sí. Y entonces, ya eso está arreglado, que se lo van a tomar. Y Colón está ahí y dice, mira. Entonces, dice, no, espérate, cuando tomemos Granada, te vamos a acercar. Sí, sí, sí. Entonces, toma Granada y ahí está Colón. Mira, y entonces, aquí estoy yo. Mira, vamos a salir de este hombre, que es un necio. Y entonces, ahí es que le dan el permiso para que arme, pero él tomó muchísimo tiempo para armar eso, porque fue difícil en Palos. Entonces, ¿cuánto tiempo pasa desde que le dan el permiso hasta que él se va? ¿De qué te dan el permiso? ¿De dar el permiso del viaje? Pasaron como meses, como seis o siete o ocho meses. Pero otra cosa, otro de los mitos que no son así. Había uno de los marineros que arreglaba, que era famoso para coser velas. Pero había matado a la mujer y estaba preso. Entonces, dice, no, pero el bueno es el tipo ese. Entonces, por eso es que se dice, vino con muchísimos presidiarios. No, no, uno, sí, que un presidiario, era un delincuente. O sea, que no había realmente presidiarios. No, eran marinos todos de Palos. Eran expertos porque nadie, nadie, o sea, en su justo, para tú y a los desconocidos, tú no vas a ir con gente que tú no, tú vas con tu gente. Y se dice que había judíos. Había uno solo. Uno solo. Un judío con versos, se decían. Sí, sí. Que vino, lo mató a un nabo aquí en la Navidad. Vino, ese se quedó entre los 39 hombres. Pero, porque él iba, él iba a encontrar, iba a hablar una de las tribus de Israel. Entonces, venía un judío para que pudiera comunicarse. Sí, sí, sí. Entonces, prácticamente, esa, primero. Y genoveses no había. Había un genovese, uno solo. Claro, los marinos, porque es que lo que pasa fue que Colón estuvo completamente ligado a Palos en el sentido que le impusieron los pinzones. Él era el fenómeno. Tú tenías que hablar con él y dices, no, no, yo voy con mi gente. Y, entonces, ese que sacaron de la vela, era simplemente, ese es el mejor. El que estaba preso. Estaba preso. Sáquenlo. Entonces, lo sacan. O sea, que era un solo presidiano. Seguro. Y ese es un solo. O sea, dice que yo y no entiendo. Pero, naturalmente, los marinos, no tienen todo analfabeto, no tienen educación. O sea, eran gente ruda. ¿Cómo son los marinos? Esa es la gente que viene aquí. Sí, sí. Rudos medievales. O sea, expertos en tratas también de esclavos. O sea, eran gente que no tenían. Corsarios, piratas. Corsarios. Esas son las gente que vienen. Eran gente marino de ahí, ¿entiendes? Colón vino con esa gente. Sí, sí, sí. Y entonces, ¿cómo se llevaba con los hermanos Pinzón y con los niños? No, él se llevaba malísimo. Él se llevó bien con Vicente Ñañez. También es así que él viene en la carabela de él. Pero con Pinzón. Otra cosa interesante es el descubridor de esta isla. Ah, Citriana. Ah, no. No. Ok. ¿Vicente Pinzón? Sí, sí. Sí, sí, sí. Se dice que llegó antes. Que se separaron. Cuando estaban en Cuba, el deserta. Porque no aguantaba más Colón, deserta. Él está buscando el oro, Baveque, la tierra de oro. Y se va y llega aquí primero. O sea, y entonces, cuando no encuentra lo que él creía, pero él se establece. Él estuvo en la bahía seguramente de Luperón, ahí en esa bahía. ¿Cerca de la Isabel? Cerca, cerquita de la Isabel. Y entonces, él habrá hecho, de ahí él cogió una enfermedad de Veneria. ¿Colón? No. Ah, el Pinzón que fue el que llegó primero. Entonces, él llega, cuando se encuentra un Colón, Colón es tan astuto que no, estaba como el diablo con él, pero no lo reprocha. Dice, no, está bien, pero a veces no debiste haberlo hecho. Dice, no, no, está bien, está ok. Porque Colón necesitaba, porque ya es seguro. Nos quedó un minuto solamente. Pero entonces, fíjate que Colón tuvo tanta suerte que Diño se murió. Ah, sí, se murió. O sea, que eso le dejó el camino abierto. Sí, sí, se murió. Él llegó primero también a España, Vicente Ñañez. Sí, porque Colón llegó a Portugal. Llegó a Portugal. Que esa es otra cosa, otro de los misterios. ¿Por qué llegó a Portugal? Fue que estaba muy maltrecha. Sí, dije, sosobró, me dicen. Sí. No, no sosobró, estaba casi por sosobrar. Cris, que en este tema es fascinante, es interesantísima esta conversación contigo. En el próximo programa entraremos de lleno en el personaje de Colón para entender pues sus relaciones. Colón murió despreciado con un hábito de monje. De monje, sí. Y se dice que era un hombre muy austero y religioso. Sí. De manera que no era tampoco. No, no, hay muchos mitos sobre él. Hay muchos mitos sobre él. Dejamos hasta aquí esta historia que continuará, esto es una saga, así que continuará con Cristian Martínez sobre todo el entorno que rodeó los viajes de Cristóbal Colón. Muchísimas gracias, Cristian. Gracias a ti. Será hasta la próxima, amigos. Gracias. 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 Gracias.